¡Hola! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Marcos, de Marcos y Marcel. Marcel está atrás. Ella es mi linda esposa. Hemos estado casados por 7 años. ¿Y de dónde eres? Soy de Atlanta, en Georgia. ¡Genial! ¿Por qué has venido a Britain's Gold Talent? Me gustaría actuar frente a la familia real. Sería un gran honor. No sé qué harás, pero no puedo esperar a verlo. ¿Qué crees que haga? ¡Ay! Se le cayó la cabeza. ¡Guau! No, es muy pronto para rechazarlo. No sé qué decir. Estoy muerto. ¿Alguien me puede decir qué diablos acabamos de ver? Ha venido hasta aquí y lo que hizo no tuvo sentido. Lo que vi fue una presentación de una fiesta infantil rara o algo así. No sé qué más decir. No entendía lo que estaba viendo. Por eso hoy voy a decir que no. Diré que no. Yo también. Quizás habría dicho que sí, pero gracias de todos modos. Muchas gracias. Mira, está viva. Creo que es la presentación más rara que hemos tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!